Bienvenidos al canal, donde te informamos lo último de noticias de Estados Unidos y del mundo. El CEO de OpenAI, Sam Oldman, admite su mayor temor por la IA, puede salir bastante mal. Compañeros como se dijo el CEO de OpenAI, Sam Oldman, dijo a un panel de senadores el martes que su mayor temor a medida que su empresa desarrolla capacidades de inteligencia artificial es que cause una gran interrupción dañina para las personas, y reconoció que la IA tiene esta desventaja potencial si no está debidamente regulada. Pues amigo Sam dijo mis peores temores son que causemos un daño significativo, nosotros, el campo, la industria de la tecnología, que causemos un daño significativo al mundo, dijo Oldman a un subcomité del Poder Judicial del Senado. Creo que eso podría suceder de muchas maneras diferentes. Es por eso que comenzamos la empresa. Creo que si esta tecnología sale mal, puede salir bastante mal y queremos hablar al respecto, agregó. Queremos trabajar con el gobierno para evitar que eso suceda. Pero tratamos de ser muy claros sobre cuál es el caso negativo y el trabajo que tenemos que hacer para mitigarlo, agregó Altman. La admisión de Altman y los comentarios de él y otros testigos sobre la necesidad de una regulación gubernamental en torno a la IA llevaron al senador Dick Tobin, Democrat Eleanor. A señalar que las empresas rara vez acuden al Congreso para decir por favor, regule. El presidente del subcomité, Richard Blumenthal, Democrat Connecticut, dijo que una de sus preocupaciones específicas es la pérdida de empleos, y Altman reconoció que es probable que los empleos se vean afectados. Al igual que con todas las revoluciones tecnológicas, espero que haya un impacto significativo en los puestos de trabajo, pero es muy difícil predecir exactamente cómo será ese impacto, dijo. Pero Altman también dijo que era optimista sobre cómo podrían evolucionar los trabajos en torno a esta nueva tecnología. Creo que habrá muchos más trabajos al otro lado de esto, y los trabajos de hoy mejorarán, dijo. Creo que automatizará por completo algunos trabajos y creará otros nuevos que creemos que serán mucho mejores. Incluso aquí, Altman reconoció que el gobierno debería intervenir para asegurarse de que estos cambios se gestionen. Sabemos compañeros que habrá un impacto en los empleos. Tratamos de ser muy claros al respecto, y creo que requerirá una asociación entre la industria y el gobierno, pero principalmente la acción del gobierno para descubrir cómo queremos mitigar eso, dijo. Pero soy muy optimista acerca de cuán grandiosos serán los trabajos del futuro. El principal republicano en el subcomité, el senador Josh Hawley, Republican Missouri, dijo que le preocupa cómo se podría usar la IA para crear anuncios de campaña falsos en un esfuerzo por influir en las personas con información falsa en el periodo previo a las elecciones. Altman estuvo de acuerdo en que esta es un área importante de preocupación y dijo que sería bastante inteligente que el gobierno buscara regulaciones en esta área. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal suscríbete para más contenido, activa la campana de notificaciones para estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.